Diputado, se habla de que en la Cámara de Senadores de Santa Fe hoy puede prosperar el proyecto de ley de narcomenudeo. ¿Qué es lo que usted expresa al respecto? Yo creo que la ley de narcomenudeo va a traer más narcotráfico y más asesinatos. Porque esto es lo que se viene produciendo en la Argentina en 13 años, porque esta es la ley 26.052, se aplicó por primera vez en Buenos Aires en el 2005 y después se aplicó en distintas provincias. Entre ellas, la provincia de Salta, que lamentablemente nuestro gobernador la puso de ejemplo. En Salta, hoy, hay tres veces el nivel de violencia más alto que la provincia de Santa Fe. Tienen la ciudad con mayor cantidad de homicidios de la Argentina, Orán. Y es además el lugar en donde más transita para la circulación y el consumo propio de droga por cantidad de habitantes. Así que el peor ejemplo es Salta. Y después tenés la otra cuestión que es muy fuerte. La Argentina hoy es la tercera exportadora de cocaína de América al mundo. Segunda exportadora de metanfetaminas de América al mundo. Creció el narcotráfico con 13 años de desarrollo de la ley de narcomenudeo. Se llenaron las cárceles de pibas y de pibes pobres, menores de 30 años, y el narcotráfico crece, los homicidios crecen. Saben los senadores, porque tienen que ser conscientes, porque moralmente son responsables de procesar esta información, que lo que se va a votar acá es un negocio más para la policía corrupta que lamentablemente hoy maneja el narcotráfico en cualquier lugar de la provincia de Santa Fe. Así que nosotros advertimos, alertamos, que no es una cuestión de inocencia. Los senadores no pueden tener la misma percepción que el vecino. Los senadores tienen la obligación de trabajar con la información. Y la información dice claramente que la ley de narcomenudeo produce más narcotráfico y más asesinatos. Bueno, es un tema muy preocupante de lo que usted plantea en este caso al respecto. Y en esto de hablar, de consensuar, de dialogar con sus pares senadores, ¿pudo hacerlo en algún momento para ver si esto prospera realmente? Sí, nosotros debatimos mucho con el senador Enrico del Departamento General López. Tenemos visiones muy encontradas. Yo entiendo un punto de vista que dice Enrico, que para mí desde el Poder Judicial no puede hacerse una salvedad, hay más fiscales en la justicia provincial que la federal, sin dudas, pero eso no quiere decir que después como derivación sea la policía provincial que es socia de los narcos que combatan a sus capitalistas. Entonces me parece que ahí está un error muy pero muy serio y que conceptualmente nos va a llevar a un desastre, como ya es desastre en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Salta, en la provincia de Córdoba, en la provincia del Chaco, que son todas las provincias que hace años vienen aplicando la ley de narcomenudeo. Hablemos de narcotráfico, diputado. ¿Usted considera que la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está aportando la causa teniendo en cuenta que Rosario es uno de los nichos importantes que se ha conocido durante estos últimos años? Yo creo que la Ministra Patricia Bullrich es la que mayor desarrolla la idea de que el narcotráfico, el combate contra el narcotráfico, es el relato del macrismo. Ahora, lo que sabe la Ministra es que su presidente está usando todo esto para una jugada peor, que es la jugada ya practicada en México, Colombia y Brasil, que es meter al ejército en la seguridad interna. Esto Macri ya lo ha dicho, lo ha decretado por otra parte, y este es un problema muy serio. Porque ya corruptas las fuerzas de seguridad provinciales y las fuerzas de seguridad nacionales, esta semana de un destacamento de Orander de Gendarmería salieron 50 kilos de cocaína para que lo venda la propia gendarmería, es tremendo. Entonces cuando la gente vea eso va a pedir al ejército. El ejército cuando se mete en seguridad interna es lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia y Brasil. También se corrompen y ya no te queda nada. Claramente la respuesta al narcotráfico no pasa por ahí, pasa por trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, al alcance de la mano de nuestros pibes. ¿Considera que el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pujero, está trabajando, está haciendo algo al respecto? Sí, yo lo veo, aparte lo considero un tipo muy honesto, pero yo creo que lo que más tiene que levantar, más que nunca ahora, es volver a ablandir la bandera contra la corrupción policial. Si no saca los nichos de corrupción de la policía, el narcotráfico en la Argentina tiene la característica que es narcopolicial en las principales provincias. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Esa es la gran bandera. Vamos a tener seguridad cuando las fuerzas de seguridad no sean corruptas. Gracias. A vos.